La militancia sandinista de Masaya y familia de esta ciudad colocaron ofrenda floral en el Monumento de los Héroes y Mártires del 3 de Julio, ubicado en el barrio San Jerónimo. En ese sitio histórico se rindió homenaje a las decenas de familias que habitaban en este lugar, las cuales fueron borbandeadas por la genocida Guardia Somocista. Aquí lo que teníamos antes eran casas, aquí había casas y la Guardia Somocista bombardeó este sitio, bombardeó este lugar asesinando a familias enteras. Nosotros hoy estamos reportando a muchos de nuestros mártires que cayeron en ese momento, nuestros héroes también que vinieron a acompañarnos y que todo este proceso, todo este genocidio que la Guardia Somocista perpetró contra nuestro pueblo, realmente hoy nosotros estamos conmemorándolo con obras, con mayor compromiso, con mayor lucha. Tenemos 45 años ya de revolución, 45 años en los cuales los sandinistas y las sandinistas nos sentimos muy orgullosos de que hemos venido cambiando Nicaragua, hemos venido cumpliendo con ese legado de nuestros héroes y mártires, de mejorar la vida de los nicaragüenses, de las nicaragüenses. Hoy tenemos mayor educación, mayor salud, nosotros estamos con mayor seguridad en nuestro país, seguridad, paz. Y aquí mismo donde se dio esa masacre hemos construido un hermoso parque, aquí vienen a divertirse los niños, las niñas, las familias. ¡Mártires y mártires de la revolución! ¡Viva! ¡La patria! ¡La revolución! ¡La patria! ¡La revolución! En la segunda etapa de la revolución sandinista, las familias de Masaya continúan recibiendo múltiples obras como la inauguración de esta cancha ubicada en San Jerónimo, en restituciones de sus derechos a vivir en alegría y cumpliendo el sueño de los héroes y mártires que dieron su vida por la Nicaragua que hoy goza de paz. Nosotros ahorita en la alcaldía de Masaya estamos en el cumplimiento ya de más de un 80% del plan de inversión anual, donde se construyeron 18 calles ya de concreto hidráulico, ya todas están inauguradas y entregadas en conmemoración a este 45 aniversario de la revolución popular sandinista. Ahorita estamos en proceso de construcción de más de 75 casas para la población con los bonos del Imbur y estamos en ese proceso de siempre dar el bienestar a la población gracias a nuestra revolución sandinista. Y es esa paz que las familias abrazan y defienden como tesoro para seguir avanzando en progreso. Esto ha sido de bien porque, por ejemplo, acá estos lugares, fines de semana vamos a ver llenos de tantos jóvenes como familias completas. Entonces, pues, es algo que nos está ayudando y aportando mucho a nosotros como Masaya y a nivel nacional también. El pueblo de Masaya queremos la paz, el trabajo y seguir siempre luchando y cuidando a la revolución. Los nicaragüenses participan activamente en las distintas jornadas previo a la celebración del 45 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista el próximo 19 de julio. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos. en las listos de tus amigos. Gracias.